Muy buenas noches. Al día de hoy quiero tocar un tema bastante recurrente que siempre me consultan en los cursos y que nunca puedo resolver, que es el tema de la coordinación espacial. Cuando nosotros utilizamos Navisworld, por ejemplo en este caso yo tengo un proyecto que tiene dos partes, una arquitectura y una estructura, estos dos elementos, como se dan cuenta, no están coincidiendo. Y por alguna extraña razón en este proyecto, tengo un proyecto que está mirando hacia aquí y el otro proyecto que está al revés. Lo que pasa es que han utilizado algo mal en lo que nosotros llamamos el emplazamiento. Entonces cuando nosotros hacemos mal el emplazamiento, pues en Navisworld se va a notar. Bueno, este es un caso bastante extremo que queremos aprender a resolver, que nos va a ser muy útil para cualquier proyecto que nosotros hagamos. Ahora, Navisworld lee la información de Revit, así que lo que tenemos que configurar es la forma en la que se está leyendo. Entonces, en la N de Navisworld nosotros tenemos una opción, la parte de donde están las opciones. En las opciones de Navisworld vamos a tener varias opciones, entre ellas una que se llama lectores de archivos, o sea, la lectura de los archivos en general. Y allí ustedes pueden encontrar la porción que dice cómo voy a leer Revit, ¿sí? Que es básicamente la configuración de la lectura de los archivos en Revit, ¿no? Y yo siempre le pongo convertir todo el proyecto para que no me lea el modelo analítico, no me lea una parte recortada encima, ¿no? Pero otra configuración que podríamos cambiar es esta, la que dice coordenadas, ¿sí? Lo que sucede es que todos los proyectos tienen una coordenada base, ¿cierto? Y estas coordenadas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser internas o compartidas. Las coordenadas compartidas significan que están utilizando algo llamado el punto de emplazamiento, ¿sí? Y si tienen las coordenadas internas, están solamente refiriéndose a lo que se llama el punto de origen. Sí, este es un tema complicado, extenso, y de repente un poco feo, ¿no? Autodesk define varios puntos iniciales para la configuración de la ubicación de nuestros modelos, ¿no? Y la verdad es que podríamos simplificar mucho este tema dándole coordenadas internas, yo le doy a aceptar, y si yo lo actualizo, pues lo que va a suceder es que se va a poner en su lugar, ¿no? Es que lo que pasa es que si nosotros fuéramos al proyecto en Revit, como está aquí, fíjense, ¿no? Lo cierro y abro la arquitectura. Fíjense que el proyecto está en su lugar, ¿sí? Lo que pasa es que el proyecto está en su lugar, ¿no? No vamos a tener ningún problema con él, ¿no? Fíjense, ahí están las estructuras en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que Revit está mostrando las coordenadas internas, ¿no? Es decir, está viendo el alineamiento sin considerar el punto de emplazamiento, ¿sí? Entonces, vamos a repararlo, ¿sí? Como les decía, ¿no? La forma incorrecta de resolverlo sería colocarlo en coordenadas internas. Lo que voy a hacer es mantener las coordenadas compartidas, ¿sí? ¿Qué significan las coordenadas compartidas, ¿no? Si yo tengo un proyecto múltiple, ¿no? Con múltiples emplazamientos, digámoslo así, con uno, dos o tres emplazamientos, cada uno de ellos va a tener unas coordenadas de origen independientes, ¿no? Un origen de proyecto. Pero todos van a compartir un emplazamiento compartido, que es el triangulito, ¿no? Que es el emplazamiento, o lo que conoceríamos en topografía como el BM, ¿no? Entonces, cada uno tiene un 00, que es su 00 de las coordenadas internas, y además va a tener sus coordenadas, o su distancia al BM, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un planeamiento de un proyecto que tiene múltiples emplazamientos, vamos a tener que manejar ambos, ¿no? Tanto los orígenes individuales como los orígenes, este, el origen compartido, ¿no? Que son las coordenadas compartidas. Ahora, lo que pasa es que seguramente aquí el alumno ha generado la arquitectura y las estructuras en su mismo lugar, y en algún momento se le ha ocurrido mover el BM. En arquitectura, en estructuras, lo ha movido, lo ha rotado, ha hecho lo que ha querido, y por eso es que su arquitectura, su estructura se ha movido 180 grados, ¿no? Y es más, ¿no? Se ha desplazado, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo reparo mis coordenadas compartidas? Y eso es lo que vamos a hacer. Para repararlo, no lo voy a hacer en Naviswork, ¿no? Porque en Naviswork solamente lee la información. Tengo que irme hacia Revit, ¿sí? En este caso voy a estar aquí en Revit, ¿no? Voy a irme a una planta, por ejemplo aquí, ¿sí? Ahora, fíjense que es bastante curioso que mi proyecto tenga aquí la arquitectura y las estructuras, y yo voy a irme a VV y voy a ver los vínculos de Revit, y precisamente las estructuras están cargadas, ¿no? Fíjense que las voy a descargar. Voy a ver si es que en realidad se han cargado correctamente. Fíjense, dice no cargado, ¿sí? Recuerden que cuando dos archivos están enlazados, ¿no? O vinculados. Lo que pasa es que se deben de cargar, ¿no? En este caso, yo lo que voy a decirle es que voy a volverlo a cargar desde una ubicación, ¿no? Me voy a la ubicación y le digo, oye, estas son las estructuras, ¿no? Y le digo, cárgalo, ¿no? Ahí está. Cuando el archivo está cargado, seguramente mi archivo, mi proyecto va a aparecer allí, ¿no? Ajá, no se nota muy bien, pero seguramente es... A ver, vamos a ver dónde está. Voy a irme a otro nivel, al nivel del aligerado, por ejemplo. Este es un cat. Lo voy a eliminar, ¿sí? Lo desbloqueo, lo elimino, ¿sí? Y voy a buscar dónde está el archivo de estructuras, ¿no? El archivo de estructuras Miren lo que ha pasado, ¿no? Por alguna razón no puedo encontrar mi archivo de estructuras, ¿no? ¿Dónde estará? Voy a tratar de seleccionarlo, ¿sí? Si selecciono yo todo mi proyecto, aquí en el filtro debería de poder seleccionar todos los elementos, inclusive el vínculo. Ahí está. ¿Sí? No selecciono ninguno y selecciono el vínculo RBT. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Fíjense que en arquitectura las estructuras están coincidiendo, ¿no? Y no tengo ningún problema, ¿cierto? Ahora, para repararlo yo tengo que asumir que tengo dos modelos, ¿no? Un archivo arquitectónico y tengo un archivo estructural, ¿cierto? Ahora, lo primero que yo tengo que determinar es cuál está en la posición correcta, ¿sí? Podría ser que la arquitectura esté en la posición correcta o que las estructuras estén en la posición correcta. Y lo que yo voy a hacer es compatibilizarlos, ¿no? En un procedimiento que se llama reconciliación, ¿sí? Entonces, vamos a reconciliar los emplazamientos. Así se llama, se llama reconciliación, ¿sí? No piensen que estoy diciendo otra cosa. Aquí, donde dice emplazamiento de compartido, fíjense que tengo seleccionado el vínculo de las estructuras y le digo, donde dice no compartido, lo voy a compartir. Fíjense, dice compartición de coordenadas. Antes se llamaba reconciliación, ¿sí? Y, este, aquí ustedes pueden encontrar dos opciones, publicar y adquirir. Entonces, las coordenadas compartidas o ese origen del triangulito seguramente es lo que está variando entre el archivo arquitectónico y el archivo estructural. Y lo que yo quiero es compatibilizarlos, es decir, ponerlos en el mismo sistema de coordenadas compartidas. Para ello, yo tengo que asumir o que lo voy a publicar, es decir, que la arquitectura está en lo correcto y las estructuras van a recibir sus coordenadas o lo contrario, que sería adquirir que las estructuras están en lo correcto y la arquitectura va a recibir esas coordenadas, ¿no? En este caso, yo voy a publicarlo, ¿sí? Voy a publicarlo para que no tenga un caso, ¿sí? Yo le digo publicar y le digo, ahí está, vejense, ¿no? Reconciliar coordinadas, ¿sí? Cuando yo le digo reconciliar, no pasa nada, ¿sí? Recién cuando yo guarde el archivo, me va a aparecer, oye, has cambiado la posición actual de estructuras, ¿deseas guardarlo? Sí, deseo guardarlo. Y fíjense lo que va a pasar, está guardando tanto la arquitectura como las estructuras y ahora sí lo cierro. Fíjense, en arquitectura he reparado el archivo estructural. Fíjense, en Navisor no he hecho nada, ¿sí? Lo que voy a hacer es actualizar, ¿no? Y cuando yo lo actualizo, pues va a tardar un rato cargando y lo que va a suceder es que las coordenadas se van a reparar, es decir, que el archivo arquitectónico y el archivo estructural van a coincidir ahora sí en Navisor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos explica este pequeño tema? Nos explica que cuando nosotros tenemos varios archivos o un proyecto multidisciplinario, tenemos que planificar las posiciones, es decir, tenemos que planificar los orígenes, porque si no planificamos los orígenes, lo que va a pasar es que en determinado momento Navisor, cuando vayamos a la etapa de la federación o la de la coordinación, va a poner los elementos donde ellos quieran, ¿sí? Y sobre todo en este caso sería muy fácil de resolver, ¿no? Porque es un proyecto con un único módulo, con un único bloque, con un único edificio, pero imagínense que ustedes van a hacer un colegio que tiene múltiples bloques, una universidad o un megaproyecto. Entonces, allí cada uno de los bloques se va a modelar por separado y vamos a tener múltiples emplazamientos, un problema de coordenadas y un todo un tema para solucionarlo, inclusive con alturas, con desfases y muchas cosas más. Así que el planeamiento de las coordenadas es la parte inicial de un proyecto BIM, donde el arquitecto debería de ser el encargado de poner el origen como una referencia y también colocar los orígenes de coordenadas y definir un emplazamiento compartido. El emplazamiento compartido o el BM debería de ser una conversación entre el arquitecto principal, el topógrafo, ¿no? El que nos está dando el sitio y vamos a establecer cuál va a ser nuestro punto de referencia general del proyecto y los puntos base de cada uno de los módulos independientes, como hemos visto en el gráfico anterior. ¿Sí? Voy a regresar cuando esto ya está en su posición. Listo. Como pueden darse cuenta, ya mi proyecto arquitectónico estructural está coordinado después de un... Bueno, de una espera, ¿no? Lo complicado de esto es pues todo el tiempo que uno tiene que esperar para que coordinen, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La solución a esta clase de problemas es planificarlo bien desde el comienzo y una recomendación es, ¿no? Si van a generar esa coordinación en el primer momento que ya tengan un avance arquitectónico, un avance estructural, cárganlo en un avizor para solucionarlo, identificar el problema y solucionarlo antes de que sea más difícil, más tedioso y más demorado. ¿Listo? Perdón, eso sería todo. Recuerden que las consultas que ustedes puedan tener las pueden dejar en los comentarios para ayudarnos a generar más contenido y más videos para esta clase de tutoriales. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!